El otro día escuché también, vos responsabilizabas también un poco a algunos comunicadores sociales de este momento que estábamos trabajando, que estamos pasando, y hablaste de Mirta, de Lanata, ¿te parece que sí, que son responsables de esto? Creo que hay muchos comunicadores que generan violencia acá y en todas partes del mundo, desde los estrados, desde los púlpitos, desde los altares, y en este caso desde la televisión. La televisión es como ver el sermón del cura del pueblo todos los domingos, pero todos los días en tu casa. Ahí te van diciendo todo como es. No es que porque es muy complejo me parece como que son inocentes. No, al contrario, se van a tener que hacer cargo y generan violencia. Y la nata fumando y puteando a cámara de esa forma, realmente yo nunca había visto nada igual en la televisión argentina. Yulica, me da pena, ¿viste? Por él, porque además es un buen tipo, pero es una locura lo que hizo. Mostrando la cárcel de Pudú, ¿quién? Mostrando la cárcel de Pudú, ¿quién? Mostrando la cárcel por él y diciendo, mirá, papá, acá va a estar, acá va a estar, papá, acá, esta es la cama, ¿ves? Esta es la cama. Yo, ese tipo está incitando a que nosotros nos pongamos contentos porque un tipo va a la cárcel. Yo lo he visto en los eventos a todos los empresarios del emporio agroexportador del país aplaudir porque en un evento privado se dijo que de vida habían caído en cana. Y aplaudieron como si fuese un gol de no sé qué. Y yo me quedé helado, boludo, porque es como, es el fracaso de todos. Si un funcionario vaya preso, sea de verdad que tiene que ir preso o sea de mentira que tiene que ir preso. Pero, de las dos formas, que no es para aplaudir, es una barbaridad. No, Valercio, el otro día me llamaba la atención, tipo culto, ¿viste? Pero se pone mal por el avance de la derecha en Brasil. Y, pero, lo votaste y lo dijiste, hiciste campaña por él. Claro. Por el otro, por el de acá. Claro. ¿Cómo es? ¿Cuál es el giro? ¿Y qué? ¿Ahora todos van a ser así? A mí lo del triple Quimen con el señor Aníbal Fernández me pareció too much. O sea, too much. Tres muertos atribuidos a la casa de un tipo, tres, no se me van a tener la decisión, desde la casa de una diputada, la más votada, me pareció too much. Y que la gente no pueda verlo eso, y que ahora a nadie le importe. Claro, que a nadie le importe de construir eso que se instaló, ¿no es cierto? No, claro, el tipo no es responsable de nada, la Nata, Canal 13, no son responsables de nada, siguen adelante, total, bueno, yo lo dije porque estaba en la grilla. A mí me pueden decir, no, bueno, sí, pero mentían los funcionarios, o los, bueno, sí, pero esa mentira, esa mentira, yo nunca había visto eso. Sí, fue la operación que armó la Nata con Elisa Carrío, ¿no?, la que te estás refiriendo. Pero la armó una diputada, a ver si te explico, le metieron tres muertos en la cabeza a un tipo, o me equivoco yo, o todavía cabe la posibilidad de que no sea así, les pregunto a ustedes. No, estás en lo cierto. Sí, 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 fue así. Y qué, y eso qué, y cómo es que los tipos siguen, y la niña vuelve a, no entiendo, se me duble la cabeza.